Hoy es viernes 16 de abril y estas son las 8 de 8 columnas. El portal de noticias Punto y Aparte da a conocer que directores piden prudencia y cordura, coinciden en que Guanajuato no cumple con las 3D para el regreso a clases. El periódico ADEM informa que en León escuelas se preparan para regresar a clases presenciales. El portal de noticias Zona Franca reporta que padres de familia dudan en enviar a sus hijos de vuelta a clases en prueba piloto. El periódico Correo publica que agoniza el campo por sequía extrema. Añade que 19 municipios se reportan en crisis porque no ha llovido. El periódico El Sol destaca que azota sequía extrema a 19 de 46 municipios, entre ellos se encuentran Salamanca e Irapuato. El otro enfoque revela que las presas de Guanajuato capital se encuentran secas y autoridades descartan tandeos en el abasto de agua a la población. El periódico Milenio León consigna que el Instituto Electoral del Estado y las autoridades de salud exhortaron a candidatos a respetar los protocolos sanitarios. El portal Quali informa que ordenan al PAN modificar candidaturas. Queda fuera el diputado con licencia que iba por la reelección, Paulo Bañuelos. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces en nuestro base informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.